En este manicomio que es la vida De una loca yo me enamoré Resulta que se fue anda perdida Si usted la llega a ver, avíseme Suele usar rubor en las mejillas En sus labios un rojo carmesí Y entre sus cosas simples y sencillas Lleva algo especial que yo le di Lleva un vestido de besos Que yo mismo borde Lleva un vestido de besos Si acaso lleva más Yo no lo sé No sé Me dicen que la busque río arriba Me cuentan que ya la han podido ver Remar contra corriente en esta vida Me advierten que ese instinto de mujer Lo cierto es que igual de desquiciado También anda otro loco por ahí Cantando una canción desesperado Cantando una canción que dice así Lleva un vestido de besos Que yo mismo borde Lleva un vestido de besos 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 Gracias.